Si usted desea conocer el pasado de cinco países que componen Centroamérica, lo puede encontrar en el libro Centroamérica, su historia, por la autora Elizabeth Fonseca Corrales. Este libro presenta una visión resumida y actualizada del pasado de los cinco países que forman parte de la Centroamérica histórica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, desde el poblamiento original hace alrededor de 12.000 años hasta los acuerdos de paz que pusieron fin a los conflictos armados en las décadas de 1980 y 1990. La autora recuperó las grandes líneas demográficas, sociales, culturales, políticas y económicas que le permitieron realizar un trabajo integral en su enfoque regional.